Música Mira que fue en otros tiempos La mamá, papá, mi hongera Y en esas noches tanguera Fue la reina del vestido Ya no tiene pa' ponerse Ni zapatos ni vestidos Anda enferma y el amigo Ya no va a morir Ya no tiene sus olasos Esos lindos resplandores Y en su cara los colores Se deben manejarse Esta enferma sufre y llora Y mancha todo el sentimiento De que así enferma y sin vento Más nadie en la va a querer Y cuando dropando leones Se oyen las notas de un campo Pobre florecita de fango Oye en su alma vibrar Los recuerdos de otros días De placeres y de amores Hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar Y al pensar que en tantas cosas De aquellos tiempos pasados Sienten a llorar Sienten la piel de rosado Y su cansado corazón ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Antonio Carlos! ¡Gracias! Gracias, Lucas. ¡Gracias, Carmelo Fernández! ¡Gracias! toplamostradio kennel